Vamos a ver, de cabeza, me lo tenéis que decir, límite cuando aquí estén de más infinito de esto, más infinito, y menos infinito, hay un pequeño retraso ahí, venga, límite cuando aquí estén de más infinito de esto, y menos infinito, bien, sin que te lo haces, esta, esta, y la vaya cara, venga, límite cuando aquí estén de más infinito de esto, y menos infinito, y menos infinito, nada, más infinito, más infinito, y ya aquí, pues ya, sin el móvil, no vaya con la fe, venga, más infinito, menos infinito, Vamos a ver, el límite menos infinito, hay que cambiar, x por menos x, entonces, yo lo hacía así, yo lo pienso, vamos a ver, si cambio x por menos x, me queda menos x al cuadrado menos 4, y esto de x al cuadrado menos 4, que es el móvil, ¿por qué? En menos infinito, cambia, Aquí, aquí, cambio x por menos x, me queda 3, más x, partido 2, y el instituto infinito, me da más infinito, y aquí, si cambio la x, me queda x al cuadrado, que si queda igual, más 2x, partido menos 3, más infinito, ahí es el mejor infinito, No, 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 lo hago yo mentalmente